¿Cuál es la mala acción a Zelensky en la reunión de la OTAN? Yo no lo sé. No sé cuál es la mala acción que están usando al pueblo ucraniano. ¿Tú conoces ucranianos? Aquí en Gijón hay muchos refugiados ucranianos. Y yo les pregunto si quieren entregarle su país a Rusia. Y ellos me dicen que no, estamos preparando un documental con ellos precisamente. Y tú me dices, tú, desde donde quiera que estés, con el nombre Pedro García, que no es dar la cara, con un AP, que tampoco es dar la cara, es decir, como un miserable anónimo de internet, me estás diciendo que están usando al pueblo ucraniano. ¿Quién está usando al pueblo ucraniano? El pueblo ucraniano está poniendo los muertos, está poniendo niños torturados. Se han descubierto celdas de tortura para niños. Hay niños que lo cuentan. Se está asesinando a miles y miles de civiles. ¿De qué hablas? Las bombas de racimo no son buena idea. Ya sabemos el daño que hicieron en Laos. Es hora de poner atención al bosque, parar esta locura y hablar de paz. Mira, las bombas de racimo son un problema porque se usan contra la población civil. En el frente de batalla, las bombas de racimo son excelentes para limpiar trincheras. Una bomba de racimo es una arma brutal, todas las armas son brutales, que contiene una enorme cantidad de pequeñas bombitas. Y cuando está bajando, dispersa una gran cantidad de pequeñas bombas, bomblets o bombículas, que destrozan todo a su alrededor en un gran radio. Para limpiar trincheras son buenísimas. El problema es que se han usado para la población civil. Bien. Ucrania no está atacando a la población civil rusa. No hay ningún riesgo de que Ucrania utilice las bombas de racimo contra la población rusa. Lo que parece es olvidar, Pedro García, que dices que así te llamas, que dices que ese eres, que no te creo. Lo que se te olvida a ti es que desde el 24 de febrero de 2022, Rusia ha estado utilizando bombas de racimo contra la población civil ucraniana. Y el primer caso ocurrió, si mal no recuerdo, en marzo, en el ataque a la estación de tren de Kramatorsk, donde se mató una gran cantidad de civiles con bombas de racimo rusas. Y desde marzo de 2022 hasta el 13 de julio de 2023, a ti te la has soplado que Rusia asesine civiles inocentes con bombas de racimo. Pero si se las van a dar a Ucrania para que limpie las trincheras donde están atrincherados los invasores imperialistas, genocidas, torturadores y asesinos de civiles, entonces ya te parece terrible. No me jodas, ¿eh? La mala acción es porque a la estación se le ha dado hincapié a que la OTAN no ha dado fecha para admitir a Ucrania. Claro que no ha dado fecha. Lo he explicado en muchísimas ocasiones aquí. Las reglas de la OTAN, que es una organización de defensa donde participan muchos países, implican que no puede volverse miembro un país en cuyo territorio haya un conflicto armado. Mientras haya un conflicto armado en tu país, tu país no puede ser miembro de la OTAN por las reglas de la propia OTAN. ¿Ya? Y desde 2014 hay un conflicto armado en el territorio ucraniano. Conflicto armado, promovido por Putin, financiado por Putin, con el grupo Wagner metido, con soldados del ejército ruso metidos ahí sin insignias. Lo que tú quieras. Hay un conflicto armado. Ahora, la guerra del Donbass de 2014 a 2022, y luego la guerra, la invasión de Ucrania por parte de Rusia en 2022. No es posible, y Zelensky no es tonto y no está pidiendo que lo metan a la OTAN en contra de los reglamentos de la propia organización. Entonces no hay nada noticioso que hay allí. Y no es que se le den promesas y largas a Ucrania. Es que, y si tú ves el Twitter de Zelensky, a quien yo sigo, por cierto, está muy satisfecho de lo que se ha logrado. Porque se ha reforzado el compromiso de la OTAN de admitirlo en el momento en que gane la guerra. Y esperemos que sea este mismo año. Pero no hay, no hay nada nuevo, no hay ninguna noticia. Y quien se invente noticias ahí, o es ignorante o es miserable. No hay de otra. Dice aquí que si Rusia usara bombas de racimo, todos lo sabrían. No, no todos. Los imbéciles que se niegan a ver lo que hace Rusia en Ucrania, no lo saben. Veamos. Cluster, bombs, Rusia y Ukraine. Ay, papá mío, queridito, mira. Te lo voy a poner aquí para que no lo veas. Hay una entrada completa. De wikipedia. Con foto. Sobre el uso de municiones de racimo en la invasión rusa de Ucrania. El uso de municiones de racimo durante la invasión Rusia de Ucrania de 2022 al presente ha sido registrado por numerosos testigos presenciales y periodistas, así como representantes de las Naciones Unidas, organizaciones humanitarias y organizaciones públicas. En particular, la responsable del Consejo de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas, Michelle Bachelet, reportó el 30 de marzo, el 30 de marzo, al menos 24 casos desde el principio de la invasión. Ahí te lo dejo un segundo. Pedro García Krostowski, probablemente. No. Pedro Vich Garciansky. Para que lo vayas a buscar y a ver si tienes por lo menos la decencia, lo dudo mucho, de ofrecer una disculpa por estarle diciendo a la gente que miente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!